Ella como periodista ejecutiva lo hace perfecto, pero su manera de ser y su vibra no van conmigo. No nos queremos y ni nos saludamos ni nos vemos. La tensa relación entre Gustavo Adolfo Infante y Patti Chapoy ha sido evidente a lo largo de los años, pero recientemente Infante lanzó una sorprendente acusación durante una entrevista. En una charla con Mara Patricia Castañeda en su programa de YouTube, Infante hizo afirmaciones inesperadas sobre Chapoy, sugiriendo que practica la brujería. ¿Qué hay detrás de estas declaraciones? Infante compartió que trabajó junto a Chapoy durante seis años en Televisa hasta que ambos fueron despedidos. A partir de ese momento, la relación se volvió fría con Chapoy, aprovechando cada oportunidad para criticarlo. Lo más sorprendente fue cuando Infante insinuó que Chapoy era una bruja, basándose en el hecho de que siempre lleva cocos consigo y nunca los vio consumir. Además, aseguró que había escuchado de otras personas que la conductora de Ventaneando practicaba la brujería. Añadió que Chapoy lleva objetos relacionados con la brujería, lo que alimentaba sus sospechas sobre sus prácticas. Mientras que Mara Patricia se mostraba incrédula ante estas afirmaciones, Infante admitió que a pesar de su enemistad, había aprendido de Chapoy en términos de disciplina para dirigir un programa. Sin embargo, cuestionó sus habilidades periodísticas, señalando que carecía de destrezas en entrevistas y coberturas. Aunque Infante reconoció la disciplina de Chapoy como ejecutiva de programas, dejó claro que su personalidad y energía no eran compatibles. Reveló que si se encontraran en el mismo lugar, ni siquiera se saludarían. Claro que las declaraciones de Gustavo Adolfo Infante dividieron opiniones, pues hay quienes lo consideran hipócrita por hablar mal de la persona que le brindó las herramientas para defenderse en su medio o los que comparten la misma opinión sobre Paty. Si los que hacen cultos o brujería tienen un coco, no sé su significado, pero la he visto en gente que practica la santería. Saludos. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que estuvo bien que Gustavo Adolfo Infante se expresara así de Paty Chapoy? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, Tali García sigue filtrando pruebas donde supuestamente recibió amenazas de Telemundo. Todos los detalles en el siguiente video.